Bienvenidos a un nuevo vídeo de Motopasión R. ¡Que loco mi gente de Motopasión! ¡Aquí vamos! ¡Vamos activos! Vamos para Samaná, Playa Cosón, Playa Bonita. Primer Ride del año. Aquí, Motopasión en sus televisiones. En su computadora, celular, lo que sea. Bueno, en sus pantallas. Ya desayunamos, son las 9 y 15. Vamos para allá, Playa Cosón y Samaná. Dios te sabe. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces, uno lo que quiere compartir, como somos hermanos, nos toleramos todos y llegamos sin ningún problema. Así que nada, ustedes saben, vamos de ruta. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.